Buenas a todos amigos de Youtube, que tal como estamos, soy Calitros y estamos aquí en mi canal de Youtube Bueno, y a lo mejor lo estéis viendo desde el Facebook Y solo quiero, solo quiero de verdad, desearos Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo Y daros las gracias Esto sin vosotros no sería nada, o sea, sois pocos, pero los que sois os quiero dar las gracias A los que estáis, sois 255 suscriptores ahora mismo en Youtube que tengo Y os quiero dar las gracias a todos y desearos de verdad Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo Y que el año que viene, que el año que viene sigamos juntos y sigáis viendo mis vídeos y riéndolos conmigo O aprendiendo algo, quien sabe, porque lo mismo aprendéis algo y todo También quiero dar las gracias a mis seguidores en Twitter y quiero desearles también Feliz Navidad A los que estáis en Twitter y a lo mejor no estéis en Youtube También quiero desear Feliz Navidad a todos esos amigos de Facebook que tengo Que a lo mejor no son de suscriptores, pero sí que son familiares o son amigos que veo por la calle O son amigos de toda la vida, que me llevo juntando con ellos desde pequeño Quién sabe, pues también quiero desearles, si van a ver este vídeo, también les quiero desear una Feliz Navidad Y un Próspero Año Nuevo Y vamos a intentar que este año sea mejor que el año pasado Vamos a intentar poco a poco ir mejorando los vídeos y mejorando el sonido A ver si poco a poco podemos ir ganando, rascando un poquito de ese partner, ¿no? De ese partner que tengo este año que ya hemos dado un paso, ¿no? Hemos dado un paso más Ahora tenemos ya partner, ¿no? Ya podemos ganar ahí un euro al mes, ir rascando poco a poco Y a lo mejor dentro de poco puedo comprarme un micro bueno y poder mejorar la calidad aún más Y a lo mejor luego después podemos comprar una cámara y salir a la calle y hacer vídeos guapos, ¿no? Y hacer unos vlogs mejores Quién sabe, poco a poco, creo que poco a poco podremos ir subiendo, ¿no? Todos juntos, ¿no? Esto va, tiene que ser todos a uno Yo solo, yo soy el que creo contenido, el que siempre estoy dándole vueltas a ver Que subo, que dejo de subir, que puede gustar, que no os gusta Intento cambiar lo que nos gusta y quitarlo Y sois vosotros los que mandáis en el canal, en verdad Y en Facebook, pues eso, pues a mis amigos de Facebook A los que se pasan de vez en cuando A echar un vistazo a los vídeos que subo Aunque no les gusten los juegos, pero se pasan Porque saben que me hace ilusión, ¿no? Y se pasan y dejan algún comentario O simplemente se pasan Y a eso les quiero dar las gracias también Porque aunque no les guste el mundo del gaming Aunque no les gusten los juegos Se pasan y los miran Y es eso, yo poco a poco quisiera hacer cosas diferentes, ¿no? Cosas que vayan a todo tipo de públicos Así que estoy dándole vueltas y siempre pensando ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Lo que pasa es eso, que no tengo medios Como no tengo medios, pues no puedo hacer cosas Que me gustaría hacer Y poco a poco creo que voy a ir consiguiendo hacer muchas cosas Pero tiene que ser con vuestra ayuda Tiene que ser siempre Este mundo se mueve a base de eso De la ayuda de la gente De que la gente te apoye De que la gente comparta De que la gente le dé a like Y todo eso Pues sí, se van compartiendo Y se va ramificando Como digo, un poco más el vídeo Le voy llegando a más gente Cada vez a más gente Porque empecé con cero Y ahora tengo 255 Entonces poco a poco va subiendo Y poco a poco voy cogiendo más gente Entonces es eso La meta es llegar a mucha gente Y que el contenido le guste a la máxima gente posible Y yo poder mejorar poco a poco el contenido Esa es la meta Y eso es mi meta para el año que viene El año este, que mi meta era conseguir un partner Y que me subieran las visitas Y conseguir tener más suscriptores El año siguiente Tener más suscriptores Y mejorar también Mejorar también todo lo que os vaya subiendo Así que nada Si queréis ayudarme en esta aventura Ya sabéis Suscribiros y darle a like Y felices fiestas Hasta luego ¡Gracias!